En realidad me dejó gusto a poco. Pretendía y esperaba mucho más el discurso de un gobernador que se está yendo, que se está despidiendo. En realidad me dio la sensación, hasta por el tono, si era un gobernador que se iba insatisfecho por los logros o un gobernador que no tiene ganas de irse. Y además el gran ausente. No se habló de seguridad, no se habló de las bandas. Entonces, acá todos los días están habiendo entrecruzamientos y batallas campales que se desarrollan en el espacio público que son las calles. No se habló de narcotráfico. Tampoco habló de la deuda, de los 500 millones que se sacaron o que se van a sacar a través de letras. Que eso creo que, bueno, eso me parece un acto de irresponsabilidad a vida cuenta de que estamos en campaña y cualquiera podría pensar que saca 500 millones para hacer la campaña. No es un discurso correcto para hacer un fin de ciclo, pero deja un saldo pendiente que es la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Esto, lo que soy insistente, no es al azar. El desarrollo de la provincia del Neuquén, de los hidrocarburos en los próximos tiempos, tienen que tener como columna vertebral al medio ambiente. Sino todo lo que nos pueda generar el petróleo, ser en vano porque no vamos a tener ni tierra ni agua. Centralmente, omitió hablar del presente. Yo creo que Jorge Zapag se refirió al pasado, al momento en que Neuquén tenía un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, pero cuando uno sale a la calle ve que se encuentra con otra cosa. De alguna manera se explica de por qué en esta provincia con tanta riqueza hay tantos neuquinos pobres.